Pues sean ustedes bienvenidos, tengo el gusto de participarles, que esta es la 120ª sesión que me ha tocado organizar durante escasos 13 años que llevo como coordinador del servicio de cardiología, honrosamente aquí en el Hospital Ángeles Pedregal. Y quiero también decirles que esta sesión tiene una especial relevancia porque estamos en un momento de crecimiento verdadero del hospital, en donde no solamente son edificios, sino que se está tratando de que se consoliden las diferentes especialidades. Y la dirección ha mostrado especial interés en la especialidad de cardiología. De tal manera que creo que se está llegando a la cristalización de una disciplina que desde hace mucho tiempo creo que nos hace falta de establecer las clínicas de las diferentes especialidades que necesitamos urgentemente. La importancia de establecer una clínica, que son varias las que debemos de tener y que de acuerdo con la afluencia de pacientes que tenemos y con el desarrollo de que tienen todas las enfermedades cardiovasculares que finalmente llegan a lo que es la insuficiencia cardíaca, que es prácticamente la antesala del final de nuestros pacientes, pues la primera clínica que se va a establecer es la de insuficiencia cardíaca. Todos en nuestra formación sabemos cómo reconocer, cómo diagnosticar un paciente con insuficiencia cardíaca, pero afortunadamente la tecnología se ha desarrollado tanto en este campo que es imposible que un cardiólogo con una formación cardiológica clínica pueda abordar y en un momento dado decir en qué momento su paciente tiene insuficiencia cardíaca va a obtener los mejores beneficios con la aplicación de lo que a continuación los médicos que van a participar en esta plática y que son expertos en el tema, nos van a decir cómo podemos tratar mejor a nuestros pacientes y que, pues digamos, tenemos ese recurso que nos va a hacer que nuestros pacientes, de que nuestros pacientes tengan el beneficio más importante en esta situación de emergencia. precisamente el tema es la nueva clínica de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco del hospital Ángeles Pedrigal. Esta plática va a ser moderada por el doctor Francisco M. Baranda. Francisco Martín Baranda Tobar es subdirector médico del Instituto Nacional de Cardiología y por mucho tiempo fue jefe del servicio de terapia intensiva post quirúrgica y posteriormente él tiene una preparación en medicina interna en medicina interna en cardiología, en cardiología, en especialidad de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco. Los ponentes son la doctora Amada Álvarez San Gabriel, ella es jefe de la terapia, ella es clínica, cardióloga clínica y está en la clínica de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. El doctor Gustavo Rojas Velasco, pues también una gente muy conocida, es jefe de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez tiene sus estudios en medicina interna y cardiología y cuidados coronarios. Tiene, es también experto en la asistencia circulatoria con equipos de ECMO. El doctor Raúl Cruz Mendoza no va a estar, él tuvo una salida de emergencia a Estados Unidos. El doctor Antonio Jordán Ríos, ¿verdad? Es, él está también en la clínica, es cardiólogo, está en la clínica de insuficiencia y trasplante cardíaco del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. El doctor Juan Carlos Guizar está en la clínica de insuficiencia y trasplante cardíaco del Instituto Nacional de Cardiología. También es cardiólogo y experto en medicina nuclear cardiovascular en insuficiencia y trasplante cardíaco. El doctor Jorge Manuel Catrip Torres, cirujano cardiovascular, me acaba de hablar que está en un procedimiento muy complejo y no va a tener, no se va a poder enlazar con nosotros, pero el doctor Baranda nos hará la exposición. Sin más preámbulos, le paso el micrófono al doctor Baranda para que nos conduzca esta plática. Muchas gracias, doctor Catrip. Buenas tardes a todos. Pues para nosotros es un verdadero placer estar aquí para presentarles. Hay algunos tópicos que como ustedes ya habrán visto, básicamente se dan en función de insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco, asistencia ventricular de corta y larga duración. Y bueno, es muy a propósito de una apertura ya anunciada de un servicio que se va a desarrollar en el hospital, en el primer piso de la Torre de Especialidades Central, en donde vamos a tratar pacientes desde rehabilitación cardíaca, pacientes de rehabilitación del atleta, una clínica de día en relación a la insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco. Y como ustedes se habrán dado cuenta, en realidad todos somos, trabajamos en el instituto. Nosotros tenemos en el instituto ya varios años y hemos afortunadamente tenido ya la experiencia de un grupo maduro. Y la idea es esta, de que podamos desarrollar aquí en el hospital, poder ofrecerles una parte del hospital ya con una experiencia y una expertisa en el manejo del paciente, no solamente con falla refractaria, sino del trasplante mismo. Entonces me parece que el hospital, pues es un hospital insignia del corporativo. Yo creo que si en algún lugar podemos desarrollar un programa privado de trasplante cardíaco, coasistencia, no solamente corta, con choque cardigénico, sino asistencia prolongada, es precisamente aquí. Entonces, en el primer piso vamos a tener este proyecto de hemodinamia, unidad avanzada de insuficiencia cardíaca y trasplante. Les vamos a presentar nuestra casuística, ustedes disculparán, solamente es una relación para que ustedes tengan un marco de referencia respecto a lo que hemos tenido en el último año. Han sido situaciones verdaderamente adversas, los resultados han sido muy buenos, por lo cual estamos muy optimistas a que el programa pueda desarrollarse adecuadamente en el hospital. Los temas van a ser ver la visión moderna de las clínicas de insuficiencia cardíaca, cómo podemos apoyar a todos los cardiólogos internistas en el manejo de sus pacientes. Desde luego va a ser una parte integral del hospital y estamos para darle servicios a sus pacientes, ustedes como cardiólogos o internistas, encabezando y coordinando todo el equipo. Entonces, queremos presentarles una visión moderna de las clínicas de insuficiencia cardíaca. El doctor Rojas, quien es el jefe de la terapia intensiva del instituto, nos va a hablar de asistencia ventricular de corta duración. Desde un poco antes de la pandemia, la experiencia que tenemos con asistencias cortas han sido muy buenas, pese a que evidentemente se enfrentan en situaciones muy críticas. Ya nos dirá el doctor Rojas la experiencia y los resultados que hemos obtenido. El doctor Antonio Jordán nos hablará acerca de la asistencia ventricular de larga duración como un puente a destino a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que sencillamente no son candidatos al trasplante o pueden ser como puente a puente o puente destino, que ya se ha visto en el mundo. Es una muy buena alternativa para pacientes con falla cardíaca avanzada. El doctor Carlos Guizar nos hablará del escenario del paciente con trasplante cardíaco, qué posibilidades reales tenemos en pacientes con hipertensión pulmonar y qué alternativas terapéuticas tenemos. No es el final del algoritmo el tener una hipertensión, sino saber la causa de la hipertensión y poder preparar a los pacientes a llevarlos realmente a un trasplante exitoso. Vamos a presentar algunos datos de casuística que hemos tenido en el grupo del instituto y yo quisiera dar un mayor tiempo a las preguntas, respuestas o algún comentario que pudiera surgir. Ya comentó el doctor Catrip que Jorge se tuvo que extender en una cirugía, por lo cual no hablaremos de las alternativas quirúrgicas a la falla cardíaca, pero con mucho gusto lo podemos comentar. Vamos a empezar con la doctora Amada Álvarez, por favor. Y yo les voy a hablar un poco, es una pincelada acerca de las clínicas de insuficiencia cardíaca y un poquito la experiencia que tuvimos nosotros, este camino que hemos recorrido desde 2019, que se hizo la reestructuración de la clínica del Instituto Nacional de Cardiología. Empiezo con la definición de insuficiencia cardíaca y quiero decirles que desde esta publicación que nos vino aclarar un montón de estos algoritmos o definiciones que veníamos arrastrando, las de la GCC, la Europea, que nos daban unas definiciones enormes con muchísimos elementos. Finalmente, la doctora Bosco, que es un astro en la insuficiencia cardíaca, lidera este grupo para poder publicar este documento, que es la definición universal de insuficiencia cardíaca. Y en mi opinión, y creo que lo compartimos con el grupo, esta definición democratiza enormemente el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, es decir, lo acerca a cualquier médico que sea entusiasta de la insuficiencia cardíaca. Bien lo decía el doctor Catrip, como cardiólogos clínicos, pues sabemos perfectamente identificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero la falla cardíaca no es del cardiólogo clínico únicamente. Consideramos que puede ser del internista, del intensivista, del médico general, del médico familiar, de cualquier médico que sea entusiasta de hacer medicina, porque es una enfermedad sumamente clínica, donde nos recuerda que hay que utilizar los oídos, hay que utilizar el estetoscopio, porque en los tiempos actuales es más fácil traer un transductor de ecocardiografía en el bolsillo de la bata que un estetoscopio. Entonces, un poco eso. Y esta definición o este algoritmo se reduce a prácticamente dos pasos. Uno es la sospecha clínica, es decir, lo que aprendimos en la universidad, los síntomas, los signos que nos hacen tener una sospecha sólida de que el paciente pudiese tener insuficiencia cardíaca, y luego la corroboración mediante dos cosas. Una, determinación de péptidos natriuréticos o la objetivización de congestión pulmonar o congestión venosa sistémica. Entonces, en realidad, esto simplifica enormemente el diagnóstico, porque la sospecha cuando tenemos un paciente en urgencias o en el consultorio, disnea, edema, reducción de la capacidad física, etc., pues ya nada más nos queda comprobar, corroborar el diagnóstico de una forma muy sencilla. La insuficiencia cardíaca ha sido minimizada, creo, por décadas. Tenemos una deuda histórica con la enfermedad. Asumimos que son pacientes crónicos que tienen muy pocas posibilidades de tratamiento, y no es así. Una vez que hacemos el diagnóstico y ponemos al paciente en tratamiento, pueden tener una calidad de vida buenísima. Sin embargo, si el paciente no recibe tratamiento, tiene una mortalidad altísima, mucho más alta que todas las causas de cáncer, exceptuando el cáncer de pulmón. Entonces, es una enfermedad que mata a los pacientes en niveles sumamente preocupantes. Un paciente que no tiene tratamiento después del diagnóstico a cinco años, el 50% de ellos van a estar muertos. Entonces, eso es muy importante saberlos. En el primer año, después de la primera hospitalización, hasta el 35% van a estar muertos. Y estos pacientes que se hospitalizan por un cuadro de descompensación, si no hacemos las acciones adecuadas, tienen una tasa de rehospitalización del 25% en los siguientes 30 días. Eso es altísimo. Y hoy sabemos que la mortalidad de pacientes hospitalizados es alrededor del 17% y de ambulatorios del 7%. Estos son datos internacionales. ¿Qué pasa con Latinoamérica y México? Pues la verdad es que tenemos muy poca información. Esa es la realidad. En América Latina, por alguna publicación, tenemos que la mortalidad de los pacientes hospitalizados hospitalizados es alrededor del 11%. Si estos tienen falla cardíaca con fracción de adección reducida, que ahora esta es la nomenclatura que manejamos en esta enfermedad, la mortalidad alcanza el 15%. Si es por enfermedad isquémica, 23%. Y si tiene de fondo enfermedad de Chagas, 18%. ¿Qué pasa con México? La verdad es que no hay datos precisos. CNTEC en 2015 hizo una aproximación de datos epidemiológicos, pero fue en realidad un cálculo en relación a las patologías que están directamente relacionadas con el incremento en el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Y asumía una prevalencia de 4% en población adulta y de 20% en pacientes mayores a 65 años. Dicho sea de paso, no hay registros de insuficiencia cardíaca en nuestro París. La prevalencia de esta enfermedad ha ido en aumento. Y esto es debido a que hemos mejorado enormemente el tratamiento de las enfermedades agudas, particularmente la cardiopatía isquémica, que solo la cardiopatía isquémica ocupa el 50% de la etiología de la insuficiencia cardíaca. Y con la mejoría en los procedimientos, en la difusión para llegar pronto a los servicios de urgencias. Entonces tratamos mejor los infartos con mayor rapidez, con mejores dispositivos, con mejores esténs. Sin embargo, hacemos que los pacientes sobrevivan uno, dos, tres eventos isquémicos. Y esto desde luego que incrementa su riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Desde luego el envejecimiento poblacional, la mayor prevalencia de otros factores como lo son la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad, también incrementan el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Bien, ¿qué son las unidades de insuficiencia cardíaca? Pues son unidades que siguen o se rigen mediante un modelo de trabajo multidisciplinario de cuidados crónicos centrados en el paciente, que integran intervenciones en fase hospitalaria, tienen un plan de egreso y tienen un plan de seguimiento, citas prioritarias post-egreso, que es básicamente el periodo que hoy se llama periodo vulnerable, pero el periodo de mayor riesgo después de que un paciente tiene un cuadro de descompensación. Estos días después cuando el paciente va a casa hay muchísimos factores que pueden hacer que no entienda las indicaciones, que no siga la prescripción médica o las recomendaciones y estas acciones de autocuidado que son sumamente importantes y que en las clínicas de falla cardíaca, enfermería se lleva a cabo estas acciones. ¿Cuáles son los objetivos de estas unidades? Pues reducción de hospitalizaciones, desde luego, reducción de costos hospitalarios, intervenciones terapéuticas ante datos incipientes de descompensación. Es decir, en las clínicas de falla cardíaca tenemos un seguimiento muy cercano de los pacientes y de esta forma podemos justamente identificar cuando el paciente está cayendo en esta fase de incipiente de descompensación y entonces podemos hacer acciones terapéuticas que eviten una hospitalización. El modelo que seguimos nosotros es el modelo europeo, básicamente lo que se sigue en España, que fue donde nos hemos formado, bueno, en Europa nos hemos formado todo el grupo y en España fueron los pioneros, digamos, en este modelo de seguimiento y trabajo multidisciplinario. Las clínicas de falla cardíaca incluyen los hospitales de día, que son unidades de corta estancia donde el paciente recibe intervenciones terapéuticas en estos pacientes en los cuales hemos identificado datos incipientes de descompensación para poder evitar hospitalizaciones como lo son administración de diurético intravenoso, administración de hierro intravenoso o administración de inotrópicos en uno o dos días. Entonces, como ven, las clínicas de insuficiencia cardíaca vienen a mejorar el tratamiento de los pacientes, el seguimiento y desde luego los resultados. Ahora sí, vamos a contarles cómo fue que este grupo empezamos con una reestructura de la clínica de insuficiencia cardíaca. Primero, nuestro director pensó que un hospital como el Instituto Nacional de Cardiología pues era un poco impensable que no tuviese una clínica formal de insuficiencia cardíaca productiva en términos también de trasplante de corazón. Entonces, este es el histórico desde 2005 que tenemos registro de pacientes y vean ustedes cómo ha ido creciendo el número de pacientes que ingresan al instituto con el diagnóstico primario-secundario de insuficiencia cardíaca. Entonces, antes que nada hicimos una, estoy hablando de julio de 2019, hicimos un diagnóstico situacional de la población que teníamos en el instituto. Nosotros tenemos, a partir del servicio de urgencias y la unidad coronaria liderado por el doctor Héctor González Pacheco, una base de datos que corre desde el 2005. Hicimos un corte a 2019 y eran más de 22 mil pacientes ingresados al instituto. De estos, el 38% tenían diagnóstico primario o secundario de insuficiencia cardíaca. De estos pacientes, el 45% tenían lo que antes se llamaba insuficiencia cardíaca de nuevo y el 55% insuficiencia cardíaca crónica agudizada. De estos pacientes con insuficiencia cardíaca, queríamos saber cuántos tenían más de 40% o menos de 40% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo como antes hacíamos la diferenciación. Ahora, de esto pasamos a ser mid-range y ahora es insuficiencia cardíaca levemente reducida. Pero en ese entonces nos dimos cuenta que estábamos un poquito balanceados entre los pacientes con FEBI reducida o preservada, que más o menos lo que es lo que corresponde a la literatura. Hicimos una diferenciación de características basales y nos dimos cuenta que los pacientes llegaban en clase funcional 3 y 4 casi en el 50% de ellos. Desde luego que obedece a que somos un hospital de referencia. Sin embargo, es muy importante decir que los pacientes venían sumamente descompensados y la mortalidad de nuestro centro, vean ustedes, 22.1% en FEBI menor al 40%, que es bastante alta. Es la realidad. Es sobre cómo encontramos el hospital en 2019. La etiología de la insuficiencia cardíaca, como lo sabemos y corresponde a la literatura del mundo, la mayor parte de los pacientes corresponden a una etiología isquémica. Y de ahí, pues, valvulopatías, miocardiopatías o misceláneos. Esta es una publicación que se pudo lograr en 2021. Es la corte más grande de Latinoamérica de pacientes con insuficiencia cardíaca. Es más o menos el corte que les mencioné hace un momento. Y esto es lo más interesante. El tratamiento de los pacientes con los que venían los enfermos al servicio de urgencias por un cuadro de descompensación. Pacientes nuevos o pacientes ya en tratamiento, pacientes con registro que venían subsecuentes y acudían por un cuadro de descompensación y se ingresaban al hospital. Entonces, vean ustedes, IECAS, el 55% apenas, apenas la mitad. Diuréticos, más o menos también la mitad de los pacientes traían diurético. Antagloristas del receptor de angiotensina, 13%. La combinación, que no debería de ser, 55%. Beta bloqueadores, 38%. Cuando los beta bloqueadores sabemos de siempre que es la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, 38%. Así venían los pacientes. Hicimos un corte para una presentación en el AJA hace un par de años y eso es como en una corte aleatoria de pacientes ya con el modelo de insuficiencia cardíaca y esto es lo que encontramos. Furosemida, 43% de los pacientes. Vumetanida, 9%. Espironolactona, el 80%. ISGLT2, porque empezamos a usar ISGLT2 desde el 2020, más o menos. 81% de los pacientes con nosotros tienen ISGLT2. Beta bloqueadores, 97%. YECAS, 28%. ARNIS, 54%. Antagonistas del receptor de angiotensina, 3%. Y calcio antagonistas, 2%. Entonces, como ven, esto es lo que genera hacer un trabajo sistemático, organizado y multidisciplinario. Una optimización del tratamiento farmacológico, que hoy sabemos que es modificador del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Además, tenemos algunas herramientas que utilizamos en la consulta diaria, como lo es cuestionario de calidad de vida de Kansas City, caminata de 6 minutos para objetivizar la clase funcional de los pacientes. Y hacemos ecocardiograma enfocado. Tenemos tres consultorios asignados a falla cardíaca. Dos de ellos es falla cardíaca en general. Uno de ellos es falla cardíaca asociada a cardiopatía isquémica. Y tenemos dos dispositivos de ecocardiografía portátil que hace FEBI por inteligencia artificial. Con dos proyecciones tenemos la FEBI en 60 segundos. Y eso lo hacemos con todos los pacientes para mejorar las decisiones en términos de tratamiento. Y en ese sentido, poder llevar a los pacientes a un estado de mejoría en sus síntomas. La mayor parte de nuestros pacientes hoy están en clase funcional 1 y 2. Y este trabajo no podía tener otro resultado tan natural como era optimizar, despertar el programa de trasplante de corazón del instituto. Este es el histórico. El trasplante de corazón en el instituto empezó en 2020. Tuvo algunas subidas y bajadas. Y a partir del 2021 que nosotros empezamos a trasplantar, llevamos 25 pacientes. Antes de esto, se trasplantaron en 19 años alrededor de 16 pacientes. Entonces, en los últimos cuatro años llevamos 25 pacientes, 10 pacientes en este año. Hemos cumplido hasta el momento la meta que nos puso este señor que está aquí sentado, que es un trasplante por mes. Y es la primera vez que el Instituto Nacional de Cardiología supera al Centro Médico de la Raza, que históricamente ha sido el mayor número de pacientes trasplantados que tienen en México. ¿Cuáles son los horizontes en insuficiencia cardíaca? Pues desde luego la unificación del manejo y el tratamiento de los pacientes. Nosotros nos hemos acercado a los médicos de primer contacto, cualquiera que este sea, médicos generales, internistas, urgenciólogos. La educación médica continua es uno de los pilares importantísimos que nosotros consideramos que deben ser parte del trabajo conjunto de una clínica de insuficiencia cardíaca para actualización, formación de clínicas de insuficiencia cardíaca. Lo que queremos es replicar el modelo en la medida de lo posible para que cualquier médico desde su trinchera pueda mejorar el tratamiento de los enfermos. Desde luego hacer telemedicina. Tenemos una clínica de telemedicina y salud digital que nos ha permitido también hacer consultoría a distancia. De esta forma nos llegó un paciente indígena de Campeche, de comunidad maya, que habla muy poquito español y que está en un programa de trabajo en agricultura en Canadá. Nos contactaron desde Canadá y lo detectaron con febre reducida. Y hoy lo trasplantamos. Este año es un paciente con una miocardiopatía por enfermedad de Chagas. Entonces fue complejo el protocolo porque había que darle un montón de cosas antes de trasplantarlo, pero lo logramos. Entonces la telemedicina desde luego que funciona. La pandemia fue un catalizador para que lo hiciéramos un poquito más rápido. Era algo que iba a llegar de todas formas. Bases de datos para generar registros. Eso es muy importante. Nuevas tecnologías y una aplicación. Nosotros contamos con una aplicación que se asemeja a una hoja de día, como cualquier hoja de día de una clínica de falla cardíaca, donde el paciente registra su peso, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, la cantidad de líquido que tomó en 24 horas y la cantidad y tipo de ejercicio que hizo en ese día. Sube la información, se va a una nube y alimenta de forma, en tiempo real, una base de datos que nosotros vemos en el portal en nuestra computadora y tenemos dos pasantes todos los días revisando las alertas para hacer consultoría vía telefónica o llamar al paciente de forma presencial. Y desde luego la disponibilidad de tratamientos para insuficiencia cardíaca. Trasplante de corazón es uno de ellos y dispositivos de asistencia ventricular de larga duración, que es un pendiente que tenemos como país. Este es el grupo clínico que lidera el doctor Baranda y que somos una décima parte de lo que es hoy toda la gente que trabaja para la insuficiencia cardíaca, sobre todo avanzada, y en pacientes que se trasplantan en el Instituto Nacional de Cardiología. Muchísimas gracias. Gracias, Amada. Bueno, quiero decir que nosotros podemos extrapolar este modelo en un hospital público al área privada. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues planteando una alternativa para el cardiólogo. Desde luego el cardiólogo seguirá siendo quien lidere, coordine todas estas estrategias para la mejora del paciente con falla cardíaca. Seremos un servicio de apoyo en el hospital para que ustedes puedan, de manera comunicativa, tener ideas o alternativas a los pacientes con falla cardíaca. La verdad es que nosotros ya hemos tenido algunas referencias de algunos hospitales del corporativo. Generalmente es muy complicado ver hasta dónde es posible llevar un paciente en las últimas etapas de la falla cardíaca. Generalmente, y esto suele suceder, pensamos en el trasplante cardíaco cuando ya están en la unidad coronaria, en la terapia intensiva o tienen falla cardíaca refractaria. Y me parece que tenemos que hacer un trabajo en conjunto para dar el soporte, apoyo, para desarrollar no solamente la optimización del tratamiento en la falla cardíaca, sino también tener alternativas como la asistencia ventricular, como puente a trasplante o como puente a mejora. Pero la clínica y el departamento ofrecerá todo este tipo de posibilidades para todos los cardiólogos del hospital. A continuación, el doctor Gustavo Rojas nos va a exponer conceptos básicos, generales y nuestra experiencia del ECMO, no solamente en disfunción izquierda, sino en disfunción derecha. Por fortuna o desfortuna, como uno quiera verlo, la pandemia nos obligó a utilizar la asistencia en ECMO para el soporte pulmonar. Esto nos permitió tener cierta expertiz y debo decir que nuestros resultados fueron muy buenos, pese a que fue una selección de pacientes que tuvimos en COVID, cardiopatía y asistencia ventricular. Entonces, ahora creo que es importante tener este tipo de servicios porque ya en el hospital va a contar con una especialidad en cardiología y sería muy interesante que los muchachos reciban también una capacitación, enseñanza de un grupo muy particular en cuanto a este tema se refiere. Gustavo, por favor. Vamos a suponer que alguno de ustedes tiene un paciente infartado en urgencias. ¿Qué eso pasa, no? Les avisan que su paciente llegó a urgencias con un infarto anterior, lo reperfundieron, pasó a terapia, y el intensivista les dice ya lo tengo todo a tope, tiene doble vasopresor, doble inotrópico y el lactato va de 6, ya va en 8. ¿Qué opciones tenemos? Es una pregunta real a ustedes. ¿Qué opciones tendríamos en ese caso, en este hospital, que es de los top, de los hospitales privados en la Ciudad de México? ¿Qué pediríamos? El punto importante es darles a conocer las opciones que se tienen en este hospital. Afortunadamente, el Grupo Ángeles, los hospitales más grandes, Lomas y Pedregal, tienen acceso a toda la tecnología. Entonces, creo que es importante que todos sepamos que hay otras opciones. Cuando ya se acabó lo farmacológico, hay algo que podamos hacer todavía. El choque cardiogénico es una situación desafortunada. El pronóstico es malo en cualquier parte del mundo. La que ustedes me digan, la mortalidad arriba del 40%, o sea, díganme qué enfermedad, con una mortalidad arriba del 40%, pueden ustedes mencionar. Casi ni el cáncer. Esta cosa te mata en las primeras 48 horas, arriba del 40%. ¿Y saben ustedes cuál es la mortalidad, por lo menos de la experiencia, de artículos publicados en el Instituto Nacional de Cardiología, por el grupo del doctor González? Más o menos, ¿cuánto creen? Si la mundial anda en 45, ¿cuánto creen que andemos más o menos? 70. La mortalidad y seguramente es un tercer nivel con acceso a tecnología. Muchos problemas que el paciente llega tarde, fuera de ventana, ya es referido, ya viene chocado, pero mortalidad del 70%. Díganme ustedes qué patología te mata el 70% en las primeras, cual de hecho, 72 horas. De ahí la importancia de buscar opciones para este grupo de pacientes de alto riesgo. En el 2021, la Europea de Falla Cardíaca dice, tenemos estas, a grosso modo, tres puntos importantes. Choque cardiogénico, mejora la oxigenación, apoyo hemodinámico con fármacos, y considerar asistencias circulatorias de corta duración. Y vean ustedes, está en el mismo renglón de importancia. De hecho, esta es 2B y esta es 2A. ¿Por qué es importante? Porque en choque cardiogénico, si ese hospital solo cuenta con fármacos, ya va un paso atrás de lo que en el 2021 ya sugerían las guías. Ahora es importante por esto, porque las indicaciones 2A, asistencia circulatoria, ya está arriba de inotrópicos, que es 2B. Esa es de las primeras guías que dicen, si usa el vasopresor, digo, nadie en su sano juicio no use alería de vasopresores inotrópicos, pero considera en choque cardiogénico que no responde asistencias circulatorias de corta duración. En México tenemos 4 opciones nada más, no hay más. Balón de contrapulsación, Impela CP, ECMO, Veno Arterial, y Centrimag, no hay más. Eso es lo que tenemos. En el mundo ideal tendríamos todos estos juguetes, ¿no? Tenemos Impela CP, pero también un 5.5, ¿por qué no un Tandem Herd? ¿Por qué no Cano las Protect Duo con Impelas Derechos? ¿Por qué no combinarlos todos si hay falla respiratoria? Ese es el mundo ideal. En México, en cualquier lugar, en el Instituto Nacional de Cardiología o en el Hospital Ángeles del Pedregal hay 4 opciones. De ECMO tenemos ya 5 posibilidades, entonces sí hay de dónde agarrar. No tenemos todas que ser el mundo ideal, pero tenemos suficientes para enfrentar y apoyar a un paciente que está en choque cardiogénico que no está respondiendo a la terapéutica habitual. Les voy a presentar un caso clínico, un caso real para que sepan los alcances de este tipo de asistencias. Mujer de 32 años acude a urgencias por dolor torácico. Vamos a pensar, es un caso del Instituto de Cardio, vamos a pensar que es aquí en el Pedregal. Dolor torácico transfictivo, desgarrante, se va al cuello, se va a los brazos, está diaforética. 32 años sin antecedentes, una hija de un año de nacida. Hacía su vida, según ella decía, normal. Llega a urgencias con dolor torácico. El electroinicial, pues no hay zika. Hay datos indirectos de hipatrológica ventricular izquierda, pero zika no es. Continúa el protocolo de estudio. Los laboratorios iniciales, vean ustedes, el ácido base bien, el lactato bien, no estaba hipoperfundida, mucha falla cardíaca, los demás salen en rangos bastante aceptables, la presión arterial bien, no estaba extremadamente hipertensa, una diferencial amplia, poquito taquicárdica, pero nada que fuera catastrófico. Lo venía tolerando a la exploración física, a la paciente con un soplo diastólico aórtico y un soplo mitral holocistólico. Entonces ya cambia el protocolo de estudio. No es un zika y tiene soplos que bueno, ya no se sabía que los tenía, habrá que documentar de qué se trata. Entonces se hacen estudios de cocardiografía en el servicio de urgencias y lo que ven es una insuficiencia mitral y aórtica severas con dilatación importante de la raíz de aorta y ya el ventrículo izquierdo tampoco está tan normal, empieza a cambiar el protocolo de estudio. Entonces esa es otra cosa, no es un infarto, ese ventrículo ya está tocado y la raíz de aorta está dilatada. Por lo tanto, hay que buscar descartar un síndrome aórtico. La paciente es llevada a estudios de imagen y como ustedes pueden ver, se confirma una disección aórtica es ANFOR-A. El flap de disección sale del tronco brequiocefálico, se lleva todavía la carótida derecha, baja hasta la ilíaca común izquierda y la renal izquierda nace de la luz falsa y obviamente vean ustedes el nivel de dilatación aneurismática de la raíz de la aorta casi de 80 milímetros, está enorme. Obvio, el manejo de esta paciente es quirúrgico, tienes que hacerlo rápido, se disecó, tiene una insuficiencia aórtica severa, la dilatación es aneurismática de la parte proximal de la aorta y va a cirugía. Se realiza un vental y de bono, se decide cambiar las dos válvulas, la mitral y la aórtica por prótesis mecánicas y hasta ahí todo bien, a decir, del grupo quirúrgico. Pero, cuando ellos intentan salir de circulación extracorpórea, la paciente empieza a fibrilar y fibriló hasta el infinito. Ellos reportan por lo menos 11 descargas internas de 30 julius, seguía fibrilando, le dieron 10 veces más descargas y el problema al final pues es esto, después de 20 descargas hace una disfunción ventricular izquierda, biventricular severa. Ven ustedes, ese ventrículo no se mueve, ese ventrículo es poco probable o es nula la posibilidad que salga adelante a pesar de fármacos. Ahí entonces el grupo quirúrgico consideró por el nivel de la disfunción ventricular iniciar asistencia con ecmo veno arterial. Esto es bien importante porque antes cuando no se pensaba en la posibilidad del ecmo, decía, sácala así, échale todo lo que puedas, vasopresores, inotrópicos hasta el infinito y ya que Dios los bendiga. Todos se mueren, todos los pacientes en 24 horas tienen falla renal, falla hepática, que están hipoperfundidos. Afortunadamente el grupo quirúrgico dijo, vamos a sacar la asistida y es una asistencia central por el nivel de la disfunción ventricular. Ahí están asistiendo, además del ecmo veno arterial híbrido, se puso una cánula de descarga apical en ventrículo izquierdo, con eso ese ventrículo que no se mueve nada, baja la presión intraventricular. el punto es que también esta cánula le quita toda la precarga del ventrículo izquierdo, pero lo interesante de la imagen, ven ustedes las paredes del ventrículo, están engrosadas de manera impresionante, es un edema ventricular severo que no tenía antes de las descargas, entonces eso te habla que va a tardar mucho la recuperación o fueron las descargas o no estuvo tan bien protegida como se debía un vental, pero ese fue el resultado. El punto es, ven ustedes, una paciente asistida con ecmoveno arterial, choque cardiogénico refractario, prácticamente sin movilidad del ventrículo izquierdo, se mantienen estables, mientras estén asistidos, la perfusión de órganos blanco está asegurada y ven ustedes, la creatinina que uno esperaría que hubiera subido, nada, abajo de uno todo el tiempo, transaminazas que debía haber hecho mil de transaminazas, nada, menos de 50 ALT y AST 150 y luego bajó, plaquetas consumió como es esperado en una asistencia circulatoria, va a consumir hemocomponentes, pero la paciente hablando de protección a órgano blanco, todo bien, el hígado bien, el riñón bien, neurológicamente bien. Presentó complicaciones, empezó a hacer alteraciones en el flujo del ECMO, el ecocardiograma confirma que había un derrame pericárdico que comprometía el llenado ventricular, derecho, tamponamiento cardíaco, se decide pasar a ventana quirúrgica, obviamente que es importante la colaboración de todos los equipos, el grupo de terapia intensiva, los cirujanos, las enfermeras intensivistas, los ECMO especialistas, todo debe estar al punto para que esto funcione. Desafortunadamente, después de la ventana, había mejorado inicialmente y luego deterioro hemodinámico severo, de hecho la válvula aórtica se estaba cerrando, tú veías el eco y la válvula aórtica estaba cerrada, parecía que estaba en asistolia el corazón. ¿Cuáles son las posibilidades? Les pregunto a ustedes, todos son especialistas, no hay respuesta correcta, nosotros no sabíamos tampoco, pero planteamos estas cuatro posibilidades, ¿qué le pasó a la paciente si iba bien? Tiene una disfunción ventricular irreversible por falta de reserva miocárdica, insuficiencia aórtica crónica que se operó y ya no jaló, dos, tuvo un infarto tipo 5, fue un vental, tal vez se llevara una coronaria y eso explicaría la fibrilación persistente, tres, se está atrobonzando el ventrículo izquierdo y las válvulas mecánicas, se veía el flujo lento dentro del ventrículo, la turbulencia que predispone a trombosis, o cuatro, tiene una poscarga tan alta por los vasopresores que estamos cerrando la válvula aórtica de un ventrículo izquierdo desfuncionante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién diría? No hay respuesta correcta, de hecho nosotros no sabíamos, eso es lo que se postulaba. ¿Quién dice A? ¿Quién dice sabes qué? Es que ya estaba muy fregado ese ventrículo y ya no iba a jalar. Tres por ahí, eso, vamos tres. ¿Quién dice B? Se infartó, se llevaron una coronaria en el vental que llegue a pasar, en las mejores manos se va la coronaria y fibrila y fibrila. ¿Quién pensaría en un infarto 5? ¿Ven? Eso. Todo el mundo, estábamos en la misma, es que sí puede haber sido un infarto o puede ser que el ventrículo ya no jala. Tres, está trombosando el corazón, las válvulas y el ventrículo izquierdo. Uno, dos, dos trombosados. Bueno, dos a favor de la trombosis. Y la última, una poscarga tan alta porque le estamos poniendo mucho vasopresor y eso te está dando el problema. Dos, también por ahí. Tres, vean ustedes, es gente involucrada en el tema y es difícil llegar a un consenso, es difícil saber qué está pasando porque ciertamente puede ser cualquiera de las cuatro o podría ser una combinación de las cuatro. ¿Qué fue lo que se hizo? Dice, bueno, pues si pensamos en infarto, vamos a disparar las coronarias. Se bajó hemodinámica y se hicieron disparos en ambas coronarias y ven ustedes, la derecha y la izquierda están limpias, descartamos esa opción. Lo que seguía era ver cómo estaba la función ventricular y cómo estaban las válvulas. Vean ustedes, una disfunción biventricular severa, el ventrículo apenas y se contrae, pero tal vez lo más relevante fue esto. Vean las válvulas mecánicas, están detenidas, se trombosaron las dos válvulas, la mitral y la aórtica, por eso la paciente de ir mejorando al trombosarse el tracto de salida y la conexión aurículo-ventricular, pues ya no había flujo. Eso fue lo que pasó con la paciente. Ahora el punto es este, paciente totalmente dependiente de ecmoveno arterial, función ventricular severamente disminuida, sin pulsatilidad, ambas válvulas mecánicas se trombosaron y estaba a punto de trombosarse el ventrículo, probablemente sin reserva contractil y además se infectó el pulmón, ya estaba con mayor requerimiento de apoyo ventilatorio, opciones. Estamos en una sesión de expertos, ¿qué le hacemos a su paciente, doctores? Uno, trasplante cardíaco emergencia cero, aquí está el grupo de falla, dos, recambio de válvulas de prótesis mitral y aórtica, o tres, futilidad. Los tres se valen, vean ustedes, trasplante cardíaco se puede, es lo que queda, tal vez es la única opción quirúrgica más o menos segura porque el corazón ya no daba para más. La segunda opción es recambio de válvulas de prótesis nuevamente, estaban trombosadas, esas ya no servían, o las cambias o las trasplantas o las dejas ir. Y la última futilidad también existía, decían, es una enfermedad severa, la paciente ya se operó y no mejoró, de hecho está peor que al principio, tal vez no tenga reserva. ¿Quién diría, ¿quién diría trasplante emergencia cero? Cinco. 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 ¿Quién diría hay que meterla a operar de nuevo? Dos. ¿Quién diría futilidad? It's enough. El punto, el punto que presiona es que tiene treinta y dos años, tal vez si tuviera setenta y algo, ochenta y algo, dirías no más, pero tiene treinta y dos años y tiene una hija de un año. Eso es tal vez lo que presiona buscar hacer algo más. Entonces, vean ustedes, aquí está la gente de la clínica de falla, se les presentó el caso, ellos dijeron, bueno, sí se puede, pero no es el mejor escenario, la paciente está destruida. Si tienen un corazón, mejor ponerse en un paciente en mejores condiciones, que el pronóstico sea mejor que en esta situación y es válido. La segunda opción con los cirujanos, se les comentó y dijeron, bueno, sí, chaparrito, pero tú sabes que se puede morir en quirófano y no me digas que no te avisé, la paciente está tan grave que volver a quitar las prótesis, ponerle nuevas prótesis, se nos puede morir en quirófano y futilidad también se vale, o sea, gastar tanto recurso en instituciones con recursos limitados, también podría ser criticable y destinar todo ese dinero a personas o a pacientes con mayor posibilidades. Al final, creo que lo que presionó fue la edad de la paciente, 32 años y una hija de un año de edad. La decisión quirúrgica terapéutica fue recambio valvular mitral y aórtico con asistencia biventricular con un centrimag y mantener el oxigenador derecho. Esto se los presento para que sepan, en casos extremos catastróficos de una paciente muerta, todavía hay opciones. Aquí pueden ver, este es un centrimag programado para asistencia biventricular y le agregamos un oxigenador para que funcionara con un ecmo venovenoso. Estaba asistido corazón derecho, corazón izquierdo y los pulmones. Todo estaba asistido considerando que fuera una catástrofe el resultado de la cirugía. El día 8, desde que se operó la primera vez, se realizó un reemplazo nuevamente de válvula mitral y aórtica con prótesis biológicas Sanyud 23 y 29. Se confirmó la trombosis de ambas válvulas mecánicas y se escaló la asistencia de un ecmo veno arterial a un centrimag biventricular. Después de la cirugía, la contracción empezó a mejorar, no de inmediato, pero empezó a mejorar poco a poco. Vean los cambios, vean cómo se mueve ya este ventrículo izquierdo. Se pudo retirar la asistencia biventricular en el día 17 y la paciente se extubó al día 25. Y uno pensaría, ¿sabes qué? Seguramente la paciente salió hecha una piltrafa, va a estar en cama por meses, pero no. Esta es la paciente un poco antes de irse a casa. La paciente después de estar casi muerta, ahí estaba leyendo un libro, es una mujer de 32 años con una disección aórtica, están forá, vental y de bono complicado con choque cardiogénico, postcardiotomía que fue refractario, ecmoveno arterial central con trombosis de válvulas protésicas, recambio válvular protésico, asistencia biventricular y la paciente al final se fue a su domicilio. Lo importante que ustedes sepan es que en el país, en este hospital ya se puede hacer esto. Si tenemos la desgracia de tener una complicación de esa magnitud, se pueden traer los equipos e iniciar las asistencias en pacientes que antes claramente estaban muertos. Mis conclusiones son, en la última década las terapias intensivas han evolucionado en el manejo del choque cardiogénico, el uso solo de inotrópicos y vasopresores es claramente insuficiente en choque cardiogénico refractario. Los dispositivos de asistencia de corta duración pueden dar una esperanza de vida a pacientes que hace algunos años eran claramente irrecuperables. Muchas gracias por su atención. El choque cardiogénico postcardiotomía es el peor escenario que tenemos para el manejo de asistencia porque son pacientes con cirugías muy prolongadas, daño miocárdico, con coagulopatía, etcétera. Y de los 10 trasplantes exitosos que llevamos este año, 5 han sido emergencias nacionales. Y de esas 5 emergencias nacionales, 4 han sido soportados con ECMO. Por lo cual, también depende mucho de la confianza que se tenga al interior del grupo. Cuando, bueno, yo estoy como entre los dos, entre terapia intensiva que ve a los pacientes y no quiere perder a ninguno y los de falla que quieren tener pacientes ideales. Entonces, estos pacientes que inicialmente salían de esta manera, al momento de empujar un poco la indicación de trasplante, siempre se preocupaban demasiado. Ahí tengo el sesgo de que yo estudié en terapia intensiva muchos años, entonces yo sabía lo que era tener un paciente potencialmente reversible. Ahora, le entramos mucho más, con mucho mayor confianza a los pacientes en choque cardiogénico refractario y, bueno, la verdad es que la mitad de nuestras casuísticas de este año han sido emergencias nacionales. Afortunadamente, nos ha ido muy bien y esto cada vez le da más confianza al grupo, desde luego guardando proporciones porque hay situaciones de salvamento que desde luego debemos de evitar. La otra situación, la autoasistencia es la asistencia a largo plazo, el Harmay 3 que actualmente está en, hace un boom por la tecnología que se tiene, por la experiencia que se tienen. Anteriormente se utilizaban como puente, como, no como puente destino, sino como puente a recuperación o como puente a trasplante. hay un porcentaje nada despreciable de pacientes que se sienten tan cómodos que dicen me quedo con mi asistencia a largo plazo. Entonces, de esto precisamente Toño nos va a hablar porque es una opción que se tiene actualmente en México, solamente hay dos centros validados por Abbott que es quien es el que fabrica el Harmay 3 y uno de ellos es el Ángeles del Pedregal, por lo cual lo podemos ofertar como una alternativa real para muchos pacientes. Toño, por favor. Bien, pues buenas tardes a todos, muchas gracias al doctor Baranda y a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal para hablar acerca de la asistencia mecánica circulatoria de larga duración y a pesar de que es un tema muy amplio para 10, 12 minutos, trataré de pintar el panorama de cuándo está indicada y dónde tenemos que utilizarla. El panorama de la insuficiencia cardíaca no va a mejorar en las siguientes décadas. El incremento de la población, la mayor sobrevida de los pacientes y el incremento de todas las comorbilidades que llevan sobre todo a la cardiopatía isquémica nos hace hacer proyecciones estadísticas para pensar que este problema lejos de mejorar va a continuar en nosotros y no solo eso sino cada vez tendremos una carga poblacional más alta de pacientes añosos con insuficiencias cardíacas en etapas avanzadas. Estos son los cálculos para el año 2025 que está ya a la puerta de la esquina. Se estima también que el número de pacientes con insuficiencia cardíaca en millones ascienda casi a 8 millones en el mundo cuando veníamos tan solo del 2020 de alrededor de 6.5 millones. Entonces es un incremento altísimo en un tiempo muy corto. Y pueden ver también ustedes que el número de individuos independientemente del género también va a continuar en ascenso. Esto hace que para los sistemas de salud tanto públicos como privados la carga proyectada de la enfermedad sea más alta y nos obliga a estar preparados a invertir recursos para sostener a estos pacientes. Esta es la historia natural de la insuficiencia cardíaca y particularmente el terreno cuando los pacientes pisan el terreno crónico de la insuficiencia cardíaca avanzada. yo diría que en México nuestras opciones se vuelven nulas porque en sí el uso sistemático de la asistencia circulatoria de larga duración no es una opción rutinaria para cualquier paciente sobre todo en la capital del país. Entonces los pacientes que están en esta etapa en insuficiencia cardíaca avanzada lo único que todavía puede incidir en el pronóstico es la asistencia circulatoria de larga duración. De lo contrario abrimos la puerta a los cuidados paliativos. Entonces ¿cómo definimos a los pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada? Y eso es algo que tiendo a ser muy estricto en seleccionar a los pacientes para saber quién sí y quién no va o a un trasplante o a una asistencia circulatoria y es cumplir la definición en la forma más purista posible de insuficiencia cardíaca avanzada. En otros centros del mundo es difícil enlistar a un paciente a una terapia avanzada llámese trasplante o asistencia sin tener un consumo miocárdico de oxígeno. Cuando yo preguntaba y decía oye yo no tengo consumo miocárdico en el instituto de cardio entonces ¿cómo le hacen? ¿Cómo objetivan que ese paciente está verdaderamente grave? Bueno ¿puedo ocupar la caminata de seis minutos como un subrogado? Pues más o menos ¿no? Entonces tenemos que tener a pacientes que tienen síntomas persistentes de insuficiencia cardíaca clase 3 o clase 4 deben tener una disfunción cardíaca severa que fundamentalmente es una fracción de expulsión menor al 30% una falla cardíaca derecha alguna cardiopatía valvular no operable no operable quiere decir que técnicamente no se puede no que el riesgo quirúrgico sea alto cardiopatías congénitas no operables congestión persistente vean ustedes congestión pulmonar también o sistémica persistente que haya ocasionado una visita a urgencias para descongestionar al paciente y finalmente incapacidad para hacer sus actividades diarias tenemos que ver qué tan mal está el enfermo para decidir si le vamos a intercambiar su enfermedad por otra que se llama trasplante o que se llama asistencia mecánica circulatoria si eso no se cumple y vean como todos los cuatro criterios idealmente deben de estar presentes los escenarios a veces no son del libro a veces son más retadores son más agudos y eso nos obliga a adaptarnos y a tratar de ver si el paciente puede o no salir de eso ahora qué opciones tienen estos pacientes quiero decirles que desde el año 2001 gracias al estudio rematch trial nos dimos cuenta que si a los pacientes que están aquí en falla avanzada les ofrezco terapia médica óptima les va a ir muy mal y esa es la realidad hoy aquí ¿cierto? yo les pregunto si llega alguien en falla avanzada al ángeles del pedregal ¿dónde va a estar su sobrevida? ¿acá o acá? ¿es una realidad el trasplante? ¿es una realidad la asistencia circulatoria? rematch trial nos dijo entonces que los pacientes que están en el cajón de falla cardíaca avanzada necesitan sí o sí o trasplante o asistencia mecánica circulatoria de lo contrario la sobrevida es pobrísima no sólo a los 12 meses sino desde los 6 meses entonces ¿qué opciones tenemos? pues vean ustedes como el gol estándar es el trasplante cardíaco con una sobrevida de cerca del 82% a dos años y en segundo lugar está la asistencia mecánica circulatoria de larga duración o el HeartMate 3 con una sobrevida del 79% versiones anteriores que ya están fuera de mercado como hardware o HeartMate 2 también ofrecían sobrevidas bastante asequibles vean ustedes el HeartMate XVE que era un dispositivo de un tamaño considerable su sobrevida no era tan alta el mensaje de esta diapositiva es que la supervivencia calculada a dos años en un paciente con falla cardíaca avanzada es razonablemente alta si tenemos las terapias adecuadas aquí la terapia farmacológica no va a ser nada por estos pacientes bueno entonces ¿por qué? ¿por qué pugnar por poner dispositivos de asistencia circulatoria de larga duración si la terapia de primera línea es el trasplante cardíaco? ¿por qué? pues porque viven más los de trasplante cardíaco por eso es la primera línea entonces ¿por qué pugnar a HeartMate 3? porque los números no dan en estadísticas de Estados Unidos hay alrededor de un censo que ha identificado a 300 mil pacientes viviendo día con día con falla cardíaca avanzada en un año récord de trasplantes por año en Estados Unidos se trasplantaron 4 mil no da la vida los donantes ni el tiempo para cubrir una necesidad no cubierta por eso es que necesitamos echar mano de otras herramientas que a veces no son la primera línea de tratamiento y vean también como en otros países particularmente nuevamente en Estados Unidos el tiempo de lista de espera es muy alto y también eso hace que la mortalidad del enfermo mientras espera el órgano se vuelva mucho mayor el otro punto que justifica la necesidad de tener asistencia mecánica circulatoria es que cada vez más vamos a ver pacientes con falla cardíaca avanzada añosos de más de 65 años de edad este diagrama me gusta mucho porque nos permite entender qué hacer de acuerdo al nivel de Intermax 3 con un paciente añoso que tiene falla cardíaca avanzada vean como si el paciente está en un Intermax 5 a 7 o sea no está tan grave se recomienda enlistarlo para trasplante cardíaco sin embargo esto es paradójico porque la mayoría de los protocolos de trasplante excluyen excluyen a los enfermos desde los 60 o extienden hasta los 65 es excepcional encontrar un sistema un protocolo de trasplante en el mundo que esté trasplantando gente de más de 65 años de edad y si sí pues necesitamos utilizar donantes de criterios extendidos o llamados donantes marginales pero en realidad los protocolos institucionales de México no permiten trasplantar a alguien de más de 65 años de edad además la biología misma de un paciente que llegue a esta edad con falla cardíaca hace muchas veces que sean que haya criterios prohibitivos como la hipertensión pulmonar entonces realmente como nosotros lo vemos y como mencionaba el doctor Baranda la visión moderna de la asistencia mecánica circulatoria es para este nicho de pacientes pacientes con falla cardíaca avanzada más de 65 años de edad que usen un ELVAD un dispositivo de asistencia como terapia destino es decir que con él se queden para el resto de su vida y vean ustedes como los niveles de Intermax generalmente permitidos para implantar un ELVAD son Intermax 2, 3 y 4 recordar que en el Intermax 1 está contraindicado la implantación de una asistencia mecánica circulatoria permanente o de larga duración porque son el grupo que tiene los peores desenlaces entonces el paso 1 o el paso 1.1 para considerar si su paciente es candidato a asistencia mecánica circulatoria es saber si tiene o no falla cardíaca avanzada y después ver en qué escala o en qué estadío de la escala Intermax se encuentra si ustedes saben que el Intermax 1 es el paciente crash and warning este paciente que está en choque cardiogénico en donde como está señalado en color rojo no debemos poner o evitar en la medida de lo posible las asistencias mecánicas de larga duración y después tenemos un grupo intermedio de pacientes que son aquellos pacientes que a pesar de inotrópicos se están deteriorando Intermax 3 son aquellos pacientes que dependen del inotrópico para estar estables y finalmente el Intermax 4 son aquellos pacientes recurrentes que están visitando el hospital por episodios de congestión este grupo amarillo 2, 3 y 4 son los grupos ideales para implantar una asistencia mecánica de larga duración sobre todo porque son los grupos mayormente estudiados en los grandes ensayos clínicos y tenemos aquí otro grupo de Intermax Intermax 5 6 y 7 en donde son pacientes que probablemente ustedes vean en la consulta desde sobre todo el Intermax 7 o el Intermax 6 que ya están llegando a la puerta de la insuficiencia cardíaca avanzada que se están empezando a deteriorar pero que probablemente vean todavía tienen un cierto nivel de confort al hacer sus actividades básicas como bañarse cambiarse peinarse etc entonces vean ustedes como donde no debemos poner es en el 1 y en el 7 donde sí debemos poner idealmente es en 2, 3 y 4 y 5 y 6 son grupos que pudieran ser considerados para asistencia mecánica circulatoria de larga duración el grupo rojo representa el grupo o la exposición que señaló el doctor Gustavo Rojas de pacientes que requieren asistencia pero de corta duración y este es el acrónimo importante el acrónimo I Need Health que muchos de ustedes ya conocen que nos ayuda precisamente a ver aquellos que están en la zona verde sobre todo en Intermax 7 que empiezan a llegar a la zona de la falla cardíaca avanzada necesidad de inótropos clase funcional deteriorada de la Nija 3B o 4 péptidos natriuréticos alguna disfunción orgánica fracción de expulsión reducida descargas del desfibrilador hospitalizaciones recientes más de una en 12 meses necesidad de escalamiento de diuréticos recuerden que las visitas a urgencias también para escalar diuréticos cuentan como descompensaciones tener presión arterial muy baja que imposibilite titular medicamentos o bien también la incapacidad de titular estos medicamentos pronósticos de la enfermedad una vez que tenemos claro que vamos a implantar un ELVA de a largo plazo tenemos que plantearnos bien a qué vamos si vamos a implantarlo como puente a decisión que típicamente son pacientes que están o que estuvieron en choque cardiogénico tuvieron daño orgánico y no son elegibles a la candidatura sobre todo para un trasplante necesitamos ver si estos pacientes pueden recuperar o no van a recuperar y necesitamos tiempo para tomar una decisión a largo plazo puente a candidatura hace referencia al concepto de aquellos pacientes que al momento de conocerlos no son candidatos al trasplante cardíaco por alguna condición particularmente hipertensión pulmonar y que con la asistencia mecánica circulatoria las resistencias vasculares pulmonares puedan modificarse y el paciente beneficiarse ya ahora sí de un trasplante puente a trasplante no es lo mismo que puente a candidatura puente a trasplante son aquellos pacientes que esperan que es demasiado riesgoso esperar en la lista de espera en México somos afortunados porque las listas de espera de corazón son cortas en la experiencia del Instituto Nacional de Cardiología es excepcional que demoremos más de dos semanas en que llegue un corazón pero así no es en el mundo en el mundo en general la lista de espera es muy alta incluso de más de un año y aquellos pacientes que tienen un riesgo demasiado alto para esperar a que llegue el órgano deben ser colocados en una asistencia circulatoria terapia a destino es lo nuevo que se viene en asistencia mecánica aquellos pacientes como les mencioné en falla cardíaca avanzada más de 60 65 años que no son elegibles a un trasplante cardíaco o que deciden no tomarlo se les pone esto para el resto de su vida y puente a recuperación son casos muy particulares como miocarditis fulminantes o cardiomepatías periparto en donde esperamos que con el tiempo el paciente pueda recuperar y que lo único que necesita es asistencia para que el miocardio recupere recuerden que la etiología es muy importante el caso del doctor Rojas me gustó mucho porque la etiología de la insuficiencia cardíaca por una prótesis obstruida en general solamente la falla cardíaca es por alteraciones de precarga y poscarga y no hay un daño no hay tiempo para un daño en la miofibrilla entonces el paciente puede recuperar y no forzosamente ser condenado ya a otra terapia sino al contrario darle el tiempo para la recuperación entonces es muy importante decidir esto hablar con el paciente lo que puede esperar al respecto y tomar la decisión basada en evidencia estas eran las opciones de la asistencia mecánica circulatoria de larga duración pueden ver aquí en pantalla a mano izquierda de ustedes el HeartMate XVE lo que se usaba a principios de los años 2000 una máquina demasiado grande no tenía implantación pericárdica muy ruidosa y evidentemente con altísimas tasas de trombosis y a mano derecha ven los dispositivos de neocordis que tampoco ya se usan hoy en día y que tampoco representan el standard of care hoy tenemos tres dispositivos de los cuales esta diapositiva fue tomada en 2016 pero de estos únicamente sobrevive HeartMate 3 hardware fue retirado en 2021 HeartMate 2 es una bomba de tecnología axial con alto riesgo de trombosis entonces hoy lo que tenemos como única herramienta para asistencia de larga duración es el HeartMate 3 vean como es una bomba completamente magnética es decir es un rotor de magneto que levita adentro del motor y lo que hace es bombear la sangre en forma centrífuga no en forma axial esto hace que la tasa de trombosis sea significativamente menor comparado con sus antecesores y todos tienen casi casi la misma capacidad de bombeo de 10 litros por minuto entonces indicaciones actuales estadio 4 o falla avanzada del ACCA la clase funcional debe de estar entre 3B y 4 cumplir la definición de insuficiencia cardíaca avanzada y tener de preferencia un Intermax 2, 3 y 4 en ese rango podemos considerar nuestros pacientes este es Rematch Trial el primer ensayo que nos enseñó desde el año 2021 que cuando el paciente pisa las puertas de la falla cardíaca avanzada tratarlo con terapia médica no es la opción esta es evidencia aleatorizada de más de 160 pacientes aleatorizados a dos brazos terapia médica óptima o un dispositivo de asistencia ventricular y vean como la sobrevida es muchísimo mayor en la asistencia ventricular si existe evidencia desde hace 10 años ¿por qué no la hacemos aquí? o sea estamos haciendo algo en contra hoy la evidencia dice que a quien tiene falla avanzada debiese tener asistencia circulatoria no fármacos desenlaces a largo plazo entonces una vez que yo ya sé que al paciente con falla avanzada le va bien con una asistencia mecánica tengo que preguntarme a cuál de los escenarios que les puse en pantalla que son estos cuál de estos escenarios tienen el mejor grado de evidencia entonces tenemos un estudio interesante que demostró los desenlaces a largo plazo de implantar una asistencia mecánica de larga duración para puente a trasplante y se ve que aquellos pacientes que están asistidos de larga duración con HeartMate 3 tienen un desenlace posterior al trasplante infinitamente mejor a aquellos que llegan al trasplante solo con fármacos entonces repito aquí en México habitualmente es raro que nos llegue un paciente a trasplantarse portando un ELVAT generalmente llegan o de su casa o de urgencias pero llegan tomando fármacos entonces hoy sabemos que si alguien llega a trasplante con asistencia tendrá un desenlace mucho mejor y la razón de eso es porque tienen menor tasa a órgano menor daño a órgano diana bueno el registro del Intermax hasta el año 2014-2015 vean ustedes como podemos ver aquellos pacientes que eran portadores de un HeartMate 2 en este caso es decir de un ELVAT vean ustedes como a los 12 meses la tasa de muerte era muy poca menor al 13% y lo que veíamos es que conforme avanzaban los meses viviendo con HeartMate 2 el paciente o la tasa de pacientes se iban transplantando más entonces era un puente a que lograran llegar al trasplante sin que eso significara aumentar la muerte y a mano derecha de su pantalla ven ustedes las curvas de mortalidad para analizar cuál de todos los escenarios puente A les va mejor sin duda el escenario con una mucho mayor sobrevida es cuando elegimos poner una asistencia que va para puente a trasplante pero vean que no es nada despreciable poner asistencia como terapia a destino donde la mortalidad ronda a los 36 meses del más o menos 68% debo decirles que cerca de la mitad de todos los HeartMate 3 en Estados Unidos se ponen sólo para terapia a destino ya no para puente a trasplante entonces esto es un dato importante a considerar vean ustedes cómo esto fue hasta 2015 todavía no llegaba Momentum 3 con HeartMate 3 ahora qué sabemos de desenlaces cuando vamos a terapia a destino cuando ya el paciente se va a quedar de forma fija con el dispositivo comparado con terapia médica óptima también la sobrevida es mayor 73% a 12 meses 63% a 24 meses eso es mucho eso es poco bueno eso es mucho cuando lo otro es peor aquí están las dos tecnologías HeartMate 2 en la parte superior de la pantalla ya no se usa una bomba axial vean ustedes con mucho riesgo de trombosis más sangrado y sobre todo disfunción del motor la capacidad de bombeo es la misma y lo que se usa y el estado actual es HeartMate 3 una bomba levantada o propulsada de forma magnética en medio de este rotor que hace que por magnetos el motor vean aquí está el motor que es un gran imán que hace que este círculo empiece a girar de forma importante y sea capaz de bombear hasta 10 litros por minuto esto se implanta directamente en el ápex del ventrículo izquierdo succiona la sangre y se manda a través de esta cánula de salida hacia la aorta nuevamente aquí ven ustedes el dispositivo que hace la evitación magnética y todo esto está conectado a un pequeño control de un tamaño mucho más chico donde el paciente monitoriza sus alertas la batería etcétera llegamos entonces ya a 2017 y 2019 donde se publicó Momentum 3 el ensayo clínico controlado y aleatorizado para demostrar la seguridad y la eficacia de HeartMate 3 una bomba centrífuga magnética contra su contraparte HeartMate 2 una bomba axial y podemos ver como el desenlace en términos de sobrevida libre de un evento fundamentalmente un evento embólico pues era muchísimo mayor o mejor con una bomba centrífuga vean ustedes como incluso el riesgo relativo de trombosis de bomba con HeartMate 3 ni siquiera cruza la unidad está muy alejado tiene un relative risk ratio muy bajo de .08 con una P significativa entonces son complicaciones que ya tendemos a no estar viendo hoy en día con lo que sí veíamos en los otros dispositivos de asistencia el stroke o el EBC también es significativamente menor de hecho ni siquiera tener un HeartMate 3 te predispone a tener stroke porque no cruza la unidad y donde sí tenemos y seguimos teniendo un poquito más de problemas es en el sangrado gastrointestinal aunque también no hay cruce en el intervalo de confianza y en la infección aquí sí representa uno de nuestros principales problemas a largo plazo con estos pacientes así como también la disfunción renal entonces hemos virado y ya no de un momento y de una época en donde teníamos pacientes que experimentaban eventos vasculares y cerebrales isquémicos y hemorrágicos ahora más bien preocuparnos por la infección del drive line que es el cable que sale de la bomba hacia la piel limitaciones de las asistencias ventriculares de larga duración tampoco son la panacea hay que considerar las válvulas y a lo que me refiero es que muchos de nuestros enfermos con falla cardíaca tienen algún tipo de valvulopatía por ejemplo si el paciente tiene insuficiencia órtica más allá de ligera de moderada a grave no es recomendable porque la bomba está succionando entonces eso impide el flujo aórtico si el paciente tiene una estenosis mitral así se aligera también se considera una contraindicación relativa las insuficiencias tricúspides graves tienden a mejorar con la implantación de HeartMate 3 no así las moderadas y si el paciente tiene ya implantado una válvula mecánica o tenemos que cambiar la biológica o le tenemos que poner un parche como para clausurarla y cerrarla porque eso favorece también la trombosis del aparato todos los shunts que tenga el paciente deben ser reparados y también otro de nuestras grandes barreras para poder implantar una asistencia a larga duración es la falla derecha ¿por qué? porque sabemos que posterior al implante de la asistencia izquierda existe una alta tasa de falla derecha posterior al implante y a pesar de que existen muchos predictores interesantes que nos ayudan a predecir quién va a desarrollar falla derecha la verdad es que tampoco se puede hacer mucho al respecto recuerden que esto es asistencia izquierda y no derecha entonces estas son las causas de muerte de los pacientes con asistencias circulatorias de larga duración vean como la causa número uno es la neurológica pero el punto de corte de esta estadística de Intermax fue hasta 2014 cuando estábamos todavía trabajando con HeartMate 2 o Hardware todavía no llegaba HeartMate 3 entonces es muy probable y los registros sobre todo en 2019 el registro extendido del Momentum 3 demuestra de forma consistente que la parte neurológica ya no es un problema y más bien nuevamente nos enfocamos en la infección los fenómenos de succión o también en ocasiones la hemorragia tampoco la trombosis de la bomba es un problema hoy en día se sabe que cuando hay asistencia circulatoria de larga duración la hipertensión se vuelve un problema importante en estos pacientes y se sabe que tienen que estar en metas aún más estrictas que los pacientes que no tienen asistencia vean ustedes como a lo largo de distintas eras conforme han pasado y ha avanzado la asistencia circulatoria de larga duración la hipertensión ha aumentado el risk ratio ya no es de 0.4 o 0.20 sino ahora es de 2.1 es decir la hipertensión es mayor con estos nuevos dispositivos pero bueno eso no hay nada que una triple terapia que aquí nos están escuchando una triple terapia antihipertensiva nos ayude y vean nuevamente cómo infección EBC y disfunción renal constituyen y siguen siendo las causas número uno de asistencias perdón de complicaciones de largo plazo hasta 2014 los eventos neurológicos y la falla orgánica representaban la primera causa de muerte ahora ya no lo son y vean ustedes cómo seguimos teniendo problemas de disfunción del aparato sangrados stroke o muerte recuerden que los pacientes no tienen pulso pero cada 30 segundos el aparato incrementa 2000 revoluciones por minuto más y eso hace que haya una especie de un pulso artificial y se cree que esa es una de las razones por las cuales los pacientes sangran más además de que obviamente están anticoagulados y antiagregados entonces mensajes para llevar a casa identificar que la escala Intermax es una guía para elegir el timing correcto y el tipo de asistencia circulatoria que el paciente va a necesitar el ELVAD o también llamada asistencia circulatoria de largo plazo está indicada sobre todo para estos grupos de pacientes no en estadios o en etapas agudas los ELVAD mejoran la sobrevida de aquel que vamos a llevar a trasplante y también aquel que tiene como terapia destino su sobrevida será superior y hoy hoy en día hemorragia eventos vasculares cerebrales e infección son las complicaciones que limitan alcanzar sobrevidas equiparables a trasplante cardíaco por eso trasplante sigue siendo y creo que seguirá todavía siendo terapia de primera línea muchas gracias gracias Toño solamente algunas observaciones desde luego estos conceptos hay que regionalizarlos hay que ver cuál es nuestra realidad como 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 país latinoamericano la oferta demanda no es la misma que se tiene en Europa en 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 Estados Unidos evidentemente evidentemente el trasplante cardíaco está limitado por la oferta en Europa y Estados Unidos solamente un dato el dato de estos cinco pacientes que tuvimos en la emergencia nacional tuvimos que rechazar 30 órganos 30 órganos en seis meses en el instituto porque estaban muy lejos porque el tipo de isquemia se estimaba muy largo etcétera esta situación se puede capitalizar a favor de nuestros pacientes porque ahí tenemos un área de oportunidad en donde podemos tener a la demanda que en realidad es escasa pero que podemos tener una oportunidad para brindar al paciente un trasplante que como dijo Toño sigue siendo una opción de primera línea y finalmente el tener una asistencia prolongada pues también es tener una opciones opciones para los nuestros pacientes no todos son candidatos para cualquier dispositivo o cualquier cirugía pero seguramente tendremos la capacidad de ofrecer más que hace algunos años y ya finalmente para terminar esta sesión el doctor Carlos Guizar nos va a dar algunas alternativas respecto al trasplante e hipertensión pulmonar que antes se manejaba con una contraindicación absoluta y actualmente pues tenemos más recursos de poderlo manejar Carlos por favor Hola muy buenas tardes a todos muchísimas gracias al doctor Guarante por la presentación al doctor por la invitación a participar de esta sesión y un gusto estar con todos ustedes cuando el paciente como bien dijo Toño está entrando a una fase avanzada pues tenemos tres opciones básicamente para el paciente o lo transplantamos o podemos tratar de utilizar este recurso que son los dispositivos de adestencia ventricular de larga doblación o desafortunadamente la mayoría de nuestros pacientes dejarlos a una terapia paliativa y en el caso del trasplante conforme la enfermedad va avanzando como ustedes saben obviamente de estar afectado el sistema izquierdo nos vamos a ir viendo digamos vamos a ir viendo como el paciente se va afectando en el lado derecho y va generando una de las variables que para nosotros son de las más importantes para poder determinar si un paciente tiene alguna contraindicación creo que las dos más importantes que nosotros valoramos para ver si el paciente tiene alguna contraindicación para trasplantarse es qué tan sensibilizado está mediante hacer un análisis de los antígenos que tiene y ver qué tanta probabilidad nos va a hacer de un rechazo hiperagudo posterior al mismo y la segunda variable es qué tan afectada está ya la vasculatura pulmonar que va a hacer que posteriormente al injertar el nuevo corazón y enfrentarse a una resistencia vascular pulmonar elevada vaya a ser fallo del ventículo de hecho y eso incremente la mortalidad temprana básicamente algunos datos estadísticos dentro de todos los pacientes que tienen hipertensión pulmonar y hablando de los cinco grupos que nosotros sabemos que existen o como se clasifica la hipertensión pulmonar hasta el 80% son por insuficiencia cardíaca y vean cómo independientemente de que la insuficiencia cardíaca en su fenotipo reducida o preservada pues muchos de nuestros pacientes cuando nosotros los vamos siguiendo y cuando llegan a esta etapa avanzada pues ya van a tener hipertensión pulmonar de tal manera que es importantísimo cuando llega el momento de decidir o optar por el trasplante cardíaco hacer un cateterismo derecho para poder determinar todas estas variables hemodinámicas y poder hacer una adecuada clasificación de nuestro paciente y saber en qué momento estamos si la hipertensión pulmonar hablando como ustedes saben del diagnóstico en donde el criterio principal es la presión media de la arteria pulmonar cuando está elevada por arriba de 20 mil milímetros de mercurio que tanta contribución tiene del lado izquierdo o mejor dicho cuando no tiene esta hipertensión contribución del lado izquierdo hablando de que tiene presiones del ventrículo izquierdo o estimadas del ventrículo izquierdo por el cateterismo derecho bajitas por arriba de 15 y todo está contribuyendo a raíz de un remodelado o una afectación del circuito pulmonar o qué tanto dentro de esta presión elevada arriba de 20 milímetros de mercurio viene del lado izquierdo del corazón hablando de que ya las presiones del lado izquierdo están arriba de 15 milímetros de mercurio sin que la vasculatura pulmonar esté afectada en donde nosotros ya lo catalogamos como una hipertensión pulmonar aislada o qué tanto ya hay una contribución tanto del lado izquierdo como del árbol pulmonar en donde ya catalogamos al paciente como un paciente hipertenso pulmonar combinado esto es un poquito más o menos como el paciente va evolucionando a medida que va avanzando en la enfermedad sabemos que inicialmente con el problema izquierdo ya sea de etiología o de fenotipo preservado o reducido pues esto genera un incremento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo que invariablemente van a hacer que se afecte la válvula mitral vamos a generar una insuficiencia secundaria en donde a partir de eso vamos a hacer que las presiones incrementadas en el lado izquierdo se transmitan de manera pasiva hacia la circulación pulmonar afectando obviamente la aurícula izquierda pero a medida en la que esto se vuelve crónico pues evidentemente vamos generando algunos cambios a nivel del árbol pulmonar por obviedad de tiempo no voy a meter mucho en esto pero va generando remodelado y fibrosis arteriolar a nivel del a nivel del árbol pulmonar y esto va generando que entonces este incremento en las presiones ya no nada más venga del lado izquierdo sino ya también haya una contribución a nivel de las arteriolas pulmonares en donde ya entramos en esta clasificación de los pacientes en donde la hipertensión es combinada y finalmente obviamente este incremento de las resistencias pulmonares pues van a afectar a las cabellas derechas y aquí es cuando el pronóstico del paciente ya es peor con respecto a aquellos pacientes que pueden tener hipertensión pulmonar pero no tienen afectación del lado derecho del corazón y aquí lo podemos ver muy claramente cuando todavía tenemos un fenotipo de insuficiencia cardíaca en donde la disfunción ventricular es predominantemente izquierda pues digamos que dentro de la alta mortalidad que ya se ha comentado que tienen los pacientes con falla cardíaca pues es mucho menor a cuando ya las resistencias vasculares pulmonares se incrementaron de una manera tan importante que ya se afectaron las cavidades derechas y entonces cuando el ventrículo de hecho ya falla y esta falla perpetúa la disfunción ventricular izquierda entonces el paciente es cuando tiene un pronóstico peor ¿por qué evaluamos nosotros las resistencias vasculares pulmonares? ¿por qué es importante evaluar la hipertensión pulmonar en un paciente que queremos candidatear a trasplante cardíaco? porque definitivamente el nivel de presión pulmonar tiene un impacto en el pronóstico de la sobrevida de los pacientes posterior al trasplante y esto ya se conoce desde hace algunos muchos años vean como dentro de los primeros reportes que son de los años 90 aquellos pacientes que tienen una resistencia vasculares pulmonares por arriba de 5 son los pacientes que tienen mucho mayor mortalidad y esto se ha seguido corroborando en años ulteriores incluso en en este en esta publicación que fue del 2020 en donde incluso ya sabemos que aquellos pacientes que tienen resistencias vasculares ya ni siquiera en 5 sino arriba de 3 unidades WUTS tienen menor sobrevida posterior al trasplante con respecto a aquellos pacientes que todavía no están tan hipertensos pulmonares de tal manera que esto obviamente nos obliga a que cuando nosotros hacemos un cateterismo derecho y encontramos que un paciente ya tiene hipertensión pulmonar pues tenemos que ver qué tanta reversibilidad pueden tener estas resistencias pulmonares o qué tan fijas son para poder predecir si es un paciente que pueda ser candidato y que no me arriesgue a tener una alta mortalidad posterior al trasplante y actualmente las indicaciones de acuerdo a las guías de trasplante nos dicen que este reto que es una de las alternativas que tenemos en estos pacientes con hipertensión pulmonar pues tenemos que hacer un reto de vasodilatador para saber si estas presiones son reversibles y los criterios son cuando dentro del cateterismo derecho encontramos que la presión sistólica de la arteria pulmonar está por arriba de 50 milímetros de mercurio con un graniente transpulmonar por arriba de 15 y con resistencias vasculares pulmonares por arriba de 3 obviamente ustedes ven que este criterio se toma ya por arriba de 3 antes se tomaba por arriba de 5 precisamente por el resultado de este estudio en donde vemos que el punto de corte de 3 es donde se ve afectado el pronóstico ¿cómo hacemos el reto vasodilatador? cuando nosotros leemos las guías y todos los estudios de test vasodilatadores en hipertensión pulmonar pues sabemos que se han utilizado diferentes fármacos como oxidonítrico hiloprosteo prostenol etcétera sin embargo estos se utilizan para identificar otro tipo de hipertensión pulmonar aquellas que son idiopáticas hereditarias o asociadas a drogas pero no son específicas o no estables si bien nos sirven para saber qué tanto cambio podemos tener durante el test de las resistencias vasculares pulmonares no son pronósticas para identificar a los grupos de riesgo posterior a un trasplante cardíaco y tienen sus ciertas contraindicaciones porque en el momento en el que nosotros podamos vasodilatar de una manera aguda al paciente este incremento en la precarga que va a llegar al ventrículo izquierdo entre una aurícula poco complaciente un ventrículo ya rígido con unas presiones de llenado y altas pues podemos hacer que el paciente caiga en un edema agudo pulmonar el test que nosotros utilizamos vasodilatador para ver qué tanta reversibilidad tenemos de las resistencias pulmonares es a base de nitroproseto porque hasta ahorita y vean aunque es un estudio ya muy viejito de los años 90 es el único test que ha demostrado tener un valor pronóstico en cuanto a identificar qué paciente tiene mayor riesgo de mortalidad posterior al trasplante en base a generar o ver si estas presiones de llenado son reversibles y este estudio se dio en base a hacer un análisis retrospectivo de 135 pacientes post-transplante cardíaco y lo que hicieron fue ver cómo se comportaban aquellos pacientes que estaban hipertensos pulmonares y que habían tenido tres tipos de respuestas al test vasodilatador el grupo A cuando después de administrar nitroproseto de sodio las resistencias vasculares pulmonares no se disminuían y quedaban por arriba de 2.5 unidades VUTS el grupo B cuando las resistencias vasculares pulmonares lograbamos reducirlas a menos de 2.5 unidades VUTS pero a expensas de que el paciente se hipotenzara y generara o terminara con una presión arterial sistémica sistólica por abajo de 85 mil milímetros de mercurio y el grupo C en aquellos pacientes que lograbamos revertir o tener reversibilidad de las presiones pulmonares logrando que estas bajaran a menos de 2.5 unidades VUTS y que no tuvieran hipotensión y ustedes pueden ver como estos pacientes del grupo A y del grupo B es decir tanto aquellos pacientes que no lograbamos bajar las presiones pulmonares como aquellos en las que si lograbamos bajarlas pero se hipotenzaban son los pacientes o eran los pacientes que representan mucho mayor riesgo de mortalidad temprana en menos de tres meses posterior al trasplante de tal manera que este criterio pues durante el test de vasoreactividad nos ayuda a nosotros a poder ir digamos seleccionando que paciente prácticamente pudiera tener una contraindicación para el trasplante en este test de nitroproceto de sodio que es el que nosotros utilizamos sin embargo obviamente no todo está perdido para estos pacientes después del test de vasoreactividad cuando este test de vasoreactividad aparentemente nos identifica a un grupo de pacientes que en donde las resistencias vasculares pulmonares no bajaron pues hay otras alternativas que se recomiendan dentro de las guías de trasplante como es por ejemplo dejar al paciente con una infusión de por ejemplo de debocibendan o de dobutamina durante 24 48 horas para tratar de descargar al ventrículo izquierdo mejora su rendimiento y ver si esta hipertensión o esta contribución de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo en el momento de descargarlo con un soporte de de inotrópicos durante 24 horas y habiendo llevado al paciente a la mayor evolemia posible puede hacer que bajen las resistencias pulmonares esto implica obviamente que el paciente tiene que tener colocado el catéter durante todo este tiempo para estar haciendo mediciones seriadas y si después de esto las resistencias después de darle un pulso de legocimendan o darle un pulso de dobutamina el paciente no disminuir las resistencias vasculares pues todavía tenemos la opción como comentó Toño de ponerle un dispositivo de asistencia ventricular para llevar a este paciente a una mejoría en el rendimiento o descargar el ventrículo izquierdo durante 3 o 6 meses y ver si esa descarga crónica del ventrículo izquierdo hace que el paciente revierta las presiones pulmonares y esto está indicado porque de acuerdo a muchos estudios que se han hecho en pacientes a los que se les ha colocado un ELVAD para ver si las resistencias han bajado ustedes pueden ver como antes de colocarse estos dispositivos a los pacientes las resistencias pulmonares pues son prácticamente prohibitivas para el trasplante y después de 6 meses vean como se ha logrado con estos dispositivos hacer que el paciente disminuya sus resistencias vasculares de manera muy importante haciendo al paciente candidato al trasplante y ofreciéndoles la mayor digamos sobrevida que ya comentaba Antonio del trasplante que es más del 80% de tal manera que ya para terminar ¿qué opciones tenemos en el paciente hipertenso pulmonar? no todo está perdido para estos pacientes no siempre se contraindica el trasplante lo primero que hay que hacer es primero ver si ya tenemos a un candidato para trasplante le hacemos el cateterismo derecho como bien sabemos si el paciente tiene una hipertensión pulmonar desmedida con criterios de prácticamente de exclusión para trasplante por una hipertensión pulmonar en donde la resistencia esté por arriba de 5 pues hacemos como bien ya comentamos el test vasodilatador el fármaco que se recomienda es el nitroprociato de sodio por el valor pronóstico que ya comentamos que tiene para estadificar a los pacientes o el riesgo de que se mueran posterior al trasplante si este test es negativo podemos dar un pulso de levozimendando de butamina durante 24 48 horas para ver la reversibilidad y si aún así después de este test las resistencias siguen altas como última opción si no tiene ninguna de las contraindicaciones que bien comentó el doctor Jordán podemos valorar el ponerle un dispositivo de resistencia de larga duración durante 6 meses y si logramos revertir las presiones pulmonares entonces el paciente se vuelve candidato a el trasplante cardíaco de tal manera que tenemos opciones cuando el paciente es hipertenso pulmonar y no necesariamente lo tenemos que sacar al paciente de esta opción terapéutica solo porque pueda tener hipertensión pulmonar de acuerdo a su evolución natural aquí por la vida de tiempo dejo la plática muchísimas gracias por su atención muchas gracias CC por Antarctica Films Argentina